Inspectores municipales pretendían llevarse un carrito que vende jugos que no cuenta con los permisos correspondientes y que estaba ubicado en la calle de Flores Magón, esquina con Trujano. Sin embargo, estos fueron alcanzados por un grupo de vendedores ambulantes que dirige Carmela Luján, cerrándole el paso a la unidad de motor donde se llevaban la mercancía. Un aproximado de 10 ambulantes que se encuentran sobre la calle de Flores Magón impidieron que los inspectores municipales se llevaran el puesto ambulante. Juventino Miguel Flores, integrante de la organización Renacimiento, acusó a los inspectores de corruptos, pues únicamente están beneficiando personas de otras organizaciones, sentenció. El señor se dedica a poner a diario puestos nuevos, por eso está lleno el centro histórico por el mismo señor, porque él tolera a algunos pseudo dirigentes para llenar todo el centro histórico. El mismo señor, el mismo municipio está llenando el centro histórico. Y a otro lo está mermando, pero él mismo anda poniendo con toda la bola de rateros de los inspectores poniendo puestos a diario. Miguel Flores, acompañado de otros agremiados, exigieron a los inspectores municipales la devolución de las naranjas que habían subido con el carrito, ya que las personas que venden estos productos van al día y la mercancía es fiada. Y me pasa algo y juvenal es responsable. Pásame la naranja. Bueno, pues en este momento el comerciante ha decidido dejar la naranja, que baje su naranja y que se lleve en el carrito, esto para poder devolver la naranja que la pidieron fiada, según lo que se está comentando. El señor de los pubos, Karina. Ante estos hechos arribaron al menos una docena de elementos de la Policía Municipal, quienes estuvieron a la expectativa de lo que sucedía entre ambulantes e inspectores, por lo que trabajadores del municipio optaron por ceder a la propuesta de los inconformes. Una vez entregada la mercancía, los quejosos abrieron paso a la camioneta del municipio para que se pudiera retirar junto con los inspectores que no pudieron cumplir con su cometido. Con información de Luis Jerónimo, reportó Claudio Ortega.